Buenas noches, Copercraft, y esta vez estamos en un nuevo vídeo. Y el día de hoy, no sé si os habéis fijado, pero es la primera vez en todo el canal y eso que llevo cinco años en YouTube, que grabo con sudadera. Siempre grabo en camiseta. Y diréis, ¿por qué? Porque llega el invierno, a mi ciudad llega el frío. ¡Oh, moriré de frío! Pero no pasa nada, porque vosotros me daréis calor. Cada like es un abrigo para Popercraft. Así que por favor, no hagas que muera de frío No quiero morir de frío El vídeo de hoy es un tanto diferente Quiero que petéis mucho este episodio Porque el apoyo en esta serie está disminuyendo considerablemente Y me estoy planteando subirla cada más tiempo Así que quiero ver muchísimo apoyo Y el día de hoy he recopilado unos TikToks un tanto diferentes a lo habitual Y es que el día de hoy tenemos unos TikToks de habilidad ¿Veis cómo que habilidad? Ya lo veréis Recordaros que hay un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Único requisito comentar y suscribiros ¡Suscríbete! Vamos a por el primer TikTok Por aquí tenemos el primer TikTok Y vemos un hombre que con barcas consigue andar por encima de la pinche lava Y tal cual es eso que hemos visto No me digáis que no mola Os dije que estos TikToks iban a ser de habilidad Y es que chicos tenemos que lograr hacer lo que hemos visto en el vídeo Y comprobar si realmente funciona y se puede hacer ¡Que igual es mentira! Ahora aquí nos encontramos Estoy en Minecraft Bedrock Ya que puede que Minecraft Java no funcione Y el hombre lo hacía en Minecraft Bedrock Así que seleccionamos un poco de obsidiana por este lado Y vamos a construir el portal del Nether porque lo quiero hacer en el Nether Construimos el portal por acá Y vamos a ver si esto es mentira o por el contrario se puede hacer y queda súper épico Simplemente nos queda seleccionar el mecherito por acá Y vamos a comprobar ¿Cómo funciona esto? Por aquí estamos en el Nether amigos míos Y ahora simplemente nos queda seleccionar las barcas Barcas que si no me equivoco pueden ser de cualquier tipo de madera Yo por si acaso voy a seleccionar del mismo tipo de madera que tenía él Así que por aquí tenemos la lava mirad que pedazo de charca Y vamos a comprobar si esto funciona Ya os dije que depende de la habilidad de cada uno así que me pongo el survival ¡Y tengo miedo! Me voy a quemar el culito Así que 3, 2, 1 yo creo que no va a funcionar ¡Y ya! ¡Vámonos! Funciona Funciona chicos Funciona Lo que pasa que yo soy muy malo pero funcionar funciona ¡Ojo chicos que lo vuelvo a intentar! No 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 funciona ¿Qué ha pasado ahí? No lo entiendo Voy a probarlo por última vez en creativo Que así no muero y tengo barcas infinitas Si funciona chicos Si funciona Si que funciona chicos El problema es que hay que hacerlo extremadamente rápido Lo habéis visto, lo he hecho 3 veces ¡Otro intento compañeros! ¡Sí! Aquí no funciona nada Maldita sea ¡Ojo! ¡Uy! Casi me sale ¡Ultimísimo intento chicos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me ha salido 4 veces! ¡Vámonos! Si que funciona Lo que pasa es que hay que hacerlo muy pero que muy bien Y es muy complicado de hacer Por aquí tenemos el siguiente tiktok Y vemos como un hombre está en el nether Como nosotros ahora mismo Coloca una especie de baldosa Se echa una poción antifuego Y el hombre encuentra un truco Para poder ver debajo de la lava Chicos Se puede ver debajo de la lava Sin ningún tipo de problemas Gracias a la losa que ha puesto Y a este pequeño truco La verdad es que puede ser bastante útil Para encontrar algún mineral Aunque tampoco lo tengo muy claro Aquí estamos otra vez en el nether Y esta vez chicos Vamos a seleccionar Unos bloques de piedra por este lado Y una losa de piedra No sé si funcionará Porque estos bugs Los suelen solucionar Y ese tiktok es ya de hace tiempo Entonces puede que ya esté solucionado Así que vamos a ir haciendo este puente Hasta llegar a una distancia considerable Y por ejemplo aquí mismo colocamos la losa Y vamos a comprobar si esto funciona Colocamos la losa por acá Y ahora lo único que nos queda Iba a ponerme en survival Pero no Nos hace falta la poción ignifuga Que la seleccionamos por acá Y una vez hecho esto Nos colocamos en survival Nos lanzamos la poción Y vamos a ver Si esto realmente funciona Ojo Tiene pinta de funcionar Lo han arreglado Tiene pinta A ver a ver a ver Lo han arreglado Lo han arreglado chicos Han arreglado el bug A ver Si que se ve Se ve un poco Se ve un poco Se ve un Si se ve Si se ve Pero no se ve como en el tiktok Lo han medio arreglado chicos Lo han medio arreglado Se puede ver un poquitín Por ejemplo Ahí tenemos mineral Pero no se puede ver tan bien Como en el tiktok Ya que aquí Si nos movemos un poco Se quita prácticamente Súper difícil Encontrar el punto exacto Y gracias a ello Por aquí podemos encontrar El mineral que nosotros queramos Porque posteriormente Sabíamos donde estaba Y así es Como podemos conseguir Oro del inframundo De forma sencilla Este tiktok La verdad es que me ha gustado Es bastante práctico Por aquí tenemos El siguiente tiktok Y como os había dicho Son tiktoks Completamente de habilidad Y es que el hombre Ha seleccionado un cubo de slime Y ahora antes de caer Lo coloca Vuelve a estar a una altura Bastante pronunciada Lo vuelve a colocar Y ahora con el agua Acaba No me digáis que no mola Porque es extremadamente épico Ahora vuelve a aparecer En una zona alta Y hace un water drop En una zona Que hay baldosas Un poco extraña En la cual es difícil Poner el cubo Pero yo He seleccionado este tiktok Porque lo que más Me ha llamado la atención Es el tema del slime Es decir Que estés a punto de caer Tal vacío y morir Y de repente Coloques el cubo de slime Y te salves Y aún por encima Colocar otro después Quiero probarlo Quiero probarlo ya Ahora aquí nos encontramos En Mineclay Y los materiales Que necesitaremos Será únicamente Tablones de madera Y también el bloque De slime Que en este maravilloso Minecraft bedrock Se llama bloque de limo De limo Este bloque Se llama bloque de timo Porque es un timo Que aquí se llama así En vez de llamarlo slime Con lo bonito que es slime Lo llaman bloque de limo Y lo que tenemos que hacer Es una torre grande Muy grande Tan grande como mi tula En verdad mi tula Es una tulilla Dos centímetros No Seguimos construyendo La torre compañeros Y una vez lleguemos A una altura Bastante considerable Yo creo que aquí Sería la altura ideal Vale sí sí Vamos a hacernos Spawn point Nos vamos a colocar En survival No sin antes Seleccionar más bloques De limo Porque nos vamos a hacer Spawn point Aquí arriba Y vamos a poner Game mod de survival Así cada vez que nos muramos Reapareceremos aquí arriba Con los bloques de slime Así que 3, 2, 1 Lo probamos ¿Funcionará? No funcionará 3, 2, 1 Concentración Iván Os dije que esto era habilidad Os dije que esto era de habilidad Eran tiktoks de habilidad Maldita sea ¿Os gustan o no os gustan Los tiktoks de habilidad? A mí me molan Lo conseguí ¿Lo conseguí? ¿Lo conseguí? ¡Vámonos! ¡Soy un genio! ¡Sí! Chicos voy saltando Por el mundo de Minecraft No me lo puedo creer Que lo haya conseguido Compañeros A la segunda Lo he conseguido A la segunda Vamos a complicar Un poco el asunto Y es que voy a colocar Aquí un tablero Porque voy a tener Que caer aquí Y después Voy a tener que caer Exactamente Aquí Venga va chicos A ver si nos sale esto Ya estamos Otra vez por aquí Por arriba Y vamos a hacer el reto Chicos A ver si nos sale 3, 2, 1 Y... Dime que sí Dime que sí No llego No llego ¡Ojo! ¡Que llego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! Llegao Compañeros Y hago un podio Hago un podio Y me quedo El primero Increíble Es que hago hasta un podio Chicos No me lo puedo creer Y si hago Mira si hago así Hago mi tula Mira mi tula Lo he conseguido Soy un genio Mamá Están orgullosa No me esperaba Que esto fuera a salir Y encima Tan bien Como ha salido Y ahora chicos Vamos a por el siguiente TikTok de habilidad Por aquí tenemos El siguiente TikTok El hombre ha creado Una especie de túnel de hielo Y bueno 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 Quiero verlo otra vez Y es que mira chicos Que satisfactorio Es que mira Justo va a la agua Y coloca justamente La florecilla Antes de caer Que por cierto No me acuerdo Como se llamaban Esas flores Aquí nos encontramos En Minecraft Otra vez de nuevo Y vamos a construir La pasarela Pasarela La cual va a ser De cuarzo Con hielo Así que seleccionamos Por aquí Un poco de cuarzo Y hielo Por aquí tenemos El hielo Y la estructura La tendremos que construir A una altura Aproximadamente Tal que así Así que hacemos Una pasarela Lo más grande Que podamos Y esta pasarela Tiene que ir En el medio Una capa de hielo Así que Creamos La otra línea Totalmente paralela Y justo por el centro Tenemos que añadir El hielo Para rebotar Añadimos el hielo Por el cual Nos deslizaremos Y nos ayudará A coger velocidad Y posteriormente Tendremos que colocar La capa de arriba Que va a ser Por donde Vayamos chocando Y dando saltitos Así que colocamos Y pillamos velocidad Y pillamos velocidad Chicos Pillamos velocidad Y A él le salió Más épico Que mierdesilla Me acaba de salir Que es esto Lo probamos Otra vez de nuevo Compañeros A ver si nos sale Y Si Bueno También es épico La verdad Si lo hago así También es bastante épico Fijaos hasta donde Voy a llegar Me quedan 20 Chicos Me quedan 20 Antes de caerme Al agua Y Bueno He llegado bastante lejos Esto hay que decirlo Chicos Este tiktok No funciona Como le funcionaba A ese chico Algo ha hecho diferente Algo ha manipulado Igual tenía un bloque De comandos En el cual Especificaba Que esto te rebotase Porque a él Especificamente Le rebotaba Cuando caía encima De un nenufar De estos Y a mi no me ha rebotado Entonces igual Tenía algo modificado Que seguramente Si o seguramente Lo haya hecho yo mal Pero bueno Así a priori Os puedo decir Que no funciona Dicho esto Compañeros Vamos a dejar Por aquí El vídeo de hoy Dar un fuerte like Comentar Suscribirse Adiós 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 Amigos míos Hasta luego Adiós Me marcho Hasta luego A cenar Adiós Adiós Adiós